Ok, tenemos aquí, vamos a prepararlos y vamos a la mexicana. Tenemos aquí un cuchillo más o menos de un pie de largo y de unas dos pulgadas de ancho. Vamos a cortar el chile en rodaje, más o menos así. ¿Sin dedos o con dedos? No, sin dedos. Hay enterón para que dejamos echar tomate, 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 más tomate, cebolla. Ya, vamos a pasar a tomar un plato más o menos de este tamaño, donde le quepan cuatro huevos. Va a tomar cuatro huevos ovalados. Así los va a agarrar, los va a poner aquí, los va a quebrar, los va a tirar en el plato. Y ya luego, va a ir quebrándolos. Sí, se va a ir quebrándolos. Ahora sí, ya una vez quebrados, agarra un chisadero, lo busca primero, lo cuenta. Este cocinero a veces se le pide aquí, está bien. Agarra, le echa sal, para más o menos así. El chisadero ya no tiene sal. Pero como que ya no se ve y sale, pues tiene que acercarse bien para que vea si sale o no. Ok, ya una vez hecho ese procedimiento, le vamos a ir a cucharar. Aquí está. Vamos a hacer esto, a batir el huevo. Bien batido. Mourta ya bien batido. Vamos a pasar, a echar el chile, las joyas a la plancha. Ok, le vamos a echar aceite de la freidora, para que ya vaya caliente y más rápido sea el procedimiento. Le vamos a echar espátilas así, más o menos. Y le van a dar vuelta. Le van a echar salditos a sobre. Hay salditos, con mucho, con mucho espacio. Por ahora, la sal, ya va a limar. Ok. Vamos a agarrar el plato con los huevos. Lo movemos un poquito. Y ya una vez le he cocinado el vegetal, le vamos a echar el huevo. Y ya tenemos, básicamente, los salaméjicanos. Acúbremelo bien, acúbremelo bien. Y ya, ahí estamos los salaméjicanos. Estamos así, caballeros. ¿Toma el aceite para la dieta? Para que no se le pegue en la paza el huevo. Dicen que con aceite no se pegue nada, de otra forma. Y sale resbala. Y sale, sale, ya el chile no quema tanto cuando salta. ¿No? Y ya, eh, 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 le vamos a la mexicana, como pueden ver, parece un vasca de borracho, pero bueno. Más o menos así. Bueno, podemos agarrar dos platitos. Depende con qué los quiera acompañar. A ver, ¿por qué los va a querer? Con frijoles. ¿Por qué los quiere con frijoles? Con chispolitos, por favor. Con chispoles. Le ponemos... Y aquí en el huevo, por favor. Llegó. Yo, lo voy a poner el arroz. Un poquito, ¿lo había hecho? ¿Qué más? Medio plato, no. ¿Qué más? Medio plato, ¿para qué no? Ok. Oh, mi coño. Bueno, ya una vez hecho eso, lo puse en el plato. Así. Huevito de sal, a la mexicana. Ok. Y este ya más. Aprovecho. Muy buen provecho. Que se nos disfruten. Ya, tenemos dos. Oh, pero tenemos una llevada para llevar. Me llamo la llevada. Ella es doña Jenny, pero como ahorita no estamos, no le vamos a contestar. Vamos a comer. El señor nomás viene por cinco pedos de pan. Y tarda en venderlo con una semana. Bueno, aquí lo esperamos con la próxima receta. Mañana en Cocinando con... Pipi, pipi, pipi. Víctor. гл Grindificifu.